Es grato para nosotros presentar desde el Colegio Histórico Seminario este octavo concurso de pintura indigenista donde ponemos en valor el talento de quien fue alumno de este centro ecuativo Pedro Azabache que inicia toda esta corriente indigenista en el Perú y que el colegio en esta octava edición quiere revalorar nuevamente este ímpeto y este inicio con los estudiantes de diversos colegios que van a tener aquí como centro el día viernes 20 a las 8 y 30 de la mañana en el auditorio en el patio eclesiástico del colegio. En este sentido el Colegio Seminario valora y quiere poner en puesta de valor la corriente que hemos mencionado de arte, la corriente indigenista y sobre todo quiere que talentos como los de nuestro colegio y de otros colegios sean valorados ya que participa y tenemos el aval del Ministerio de Cultura y de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. Esto nos ayuda también a que el trabajo y las pinturas que se hagan tengan un peso y un valor de aporte a la cultura trujillana. Este concurso tiene ciertamente unos premios, el primer premio es el pincel de oro y diploma para el que ocupa este premio, igualmente para el docente. El segundo puesto el pincel de plata, acompañado del diploma tanto para el participante como para el docente tutor y el tercer puesto el diploma de honor al mérito del tercer puesto. Las inscripciones están abiertas en Secretaría del Colegio Seminario e incluso el mismo día podemos hacer las inscripciones a aquellos que participen o colegios que participen junto con sus tutores.